Pero es una realidad que normalmente nosotros no tenemos como regla, es decir, tratamos que el penal funcione de acuerdo a las capacidades que tiene, de acuerdo a los espacios físicos, para no exceder en el número de internos que corresponden, dado que el hecho de que haya hacinamiento, de que no tengan sus espacios correspondientes, trae después otro tipo de problemáticas que a veces son más difíciles de solucionar. Digamos, esto es una medida preventiva que ni siquiera la he coordinado yo, es decir, esto lo coordinan especialmente los fiscales con el equipo del servicio penitenciario, con el director y el jefe de seguridad. Porque estos nuevos presos, la mayoría son procesados, gente que se ha detenido en estos días, y que bueno, frente a la imposibilidad de otorgar la libertad, nuevamente frente a la imposibilidad de otorgar el cese de la prisión preventiva, deben permanecer alojados. Y ahí es donde, en los casos en que no hay espacio físico en el penal, justamente se coordina para que sean trasladados a otro establecimiento penitenciario que tenga cabida. Entiendo que los han estado trasladando a Bower, pero no tengo ninguna información oficial porque no son gente que esté a mi cargo tampoco. En este momento son mil presos que me han notificado que están alojados, en general, tanto procesados como condenados. Directa, específicamente míos, son 390 presos que yo tengo como condenados. Ahora, en general, trato de velar por la salud, por la integridad y por el buen estado de las condiciones generales de todo el establecimiento. Es público y notorio que este gobierno, desde hace ya varias gestiones, no solamente este gobierno, el doctor Schiaretti, viene haciendo obras. De hecho, este año se han inaugurado en total cuatro pabellones, dos pabellones de hombres, un pabellón de mujeres y una ampliación del pabellón de otro pabellón más de mujeres. Y hay un proyecto grande para ampliar la capacidad actual del penal. Es decir, siempre se viene trabajando en generar más espacios de alojamiento. Además de las obras que se han hecho en nuestros establecimientos, sobre todo en Bower, que sé que se ha ampliado mucho la capacidad. Gracias. 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 Gracias.